¡Viva México! Música 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 Ayer me convertiré en un bárbaro, ayer te maltraté sin tener razón, hoy amanecí muy apenado, arrepentido de mi proceder, oh no. Música 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 La soga me la llevó, me la arrancó de los brazos y a la vida la empujó Y hoy que la encuentro de nuevo, en un susurro me cuenta Que va camino a Santiago, disminuida y enferma, con diez cañones por banda Como el barco de esbronceda, pasea la cera de enlubre Como una dulce tormenta La niña de dieciocho, y el chuma tiene setenta y por eso Es gordito y barrigón, pero lleva una visa en la cartera Triste y difícil, caminito es el que lleva Como no lo hace por amor, les habla tierra Que va camino, que va camino es Santiago, disminuida y enferma La que va, la que va que hace unos años allá en La Habana, era una pura leyenda Triste y difícil, caminito es el que lleva Como no lo hace por amor, les habla tierra A tierra A tierra le sabe la tierra, a tierra le sabe la vida A tierra le sabe la vida, en esas noches enferma Cuando caminaba, sobre pierna de leyenda Triste y difícil, caminito es el que lleva Y el que lleva ella Como no lo hace por amor, les habla tierra La niña de dieciocho, y el chuma tiene setenta y por eso Como no lo hace por amor, les habla tierra A tierra le sabe la vida, en esas noches enferma Cuando caminaba Como no lo hace por amor, les habla tierra Que va camino, va camino, y va camino es Santiago, disminuida y enferma Como no lo hace por amor, les habla tierra Tú no sospechas esas ganas inmensas Como no lo hace por amor, les habla tierra Mano para arriba ahí, mano para arriba y ando palma a todo el mundo Viene, ahí, sal, arriba ese pandino, dice Ahí la mano, que viejo, vaya camina Y vale más en la vida luchar Aunque la cosa es violenta Como no lo hace por amor, les habla tierra Si tierra mía, dime qué has hecho De tu dulce o lindo hogar Dice Como no lo hace por amor, les habla tierra Que va camino, y va camino, y va camino es Santiago Disminuida y enferma, la que va Como no lo hace por amor, les habla tierra Has visto como pierde su alegría, una fuente ya vacía Como no lo hace por amor, les habla tierra Camina gay, mano para arriba otra vez Y dando palma, y sal, y sal, alegría familia Anda 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 y ve ¡Va a mí, no lo hace por amor, les habla tierra! ¡Va a mí, no lo hace por amor! ¡Va a mí, no lo hace por amor, les habla tierra! Ni vale más en la vida luchar Aunque la cosa es violenta Como no lo hace por amor, les habla tierra Caminando por la calle De su pueblito natal se va a llegar Como no lo hace por amor, les habla tierra Que va camino, y va camino es Santiago Disminuida y enferma Como no lo hace por amor, les habla tierra Ella busca el tipo que en la noche Disminuya su pobreza Como no lo hace por amor, les habla tierra Camino Santiago Camino Santiago Muchas gracias Juan de Marco González Vamos a tocar la música Ahí nada más, están contentos Vamos a tocar la música de Compay Segundo Así que ya vamos para eso Yo tengo pena contigo Tú dices que estás penando Juan de Marco tiene pena contigo, caramba Tú dices que estás penando Tú dices que no me quieres Que ya me estás olvidando Yo me llamo Juan de Marcos Y soy del centro de La Habana Yo nací allá en Pueblo Nuevo Es el centro de La Habana Donde perro pone perro Y por un dólar te mandan Hasta pena me da La rutina Pena me da El cuéntico Hasta pena me da Oye tu maraña Pena me da Oye como se toca la clave Un, dos, un, dos, tres Hasta pena me da Hasta pena me da La maroma Pena me da El cuéntico Hasta pena me da Oye tu maraña Pena me da Yo tengo pena contigo Y esa es toda mi condena Tengo pena contigo Y esa es toda mi condena Y estoy esperando Y estoy esperando el grito Que rompera tus cadenas Hasta pena me da Hasta pena me da El cuéntico Pena me da La rutina Hasta pena me da Oye tu maraña Pena me da Y el pinesito Pena Penita pena Yo tengo pena contigo Yo tengo pena contigo Caramba La pena me está matando Siento un dolor En el alma Que con mi pecho Está acabando Pena Penita pena Yo tengo pena contigo Si el día había Si el día que yo nací Nacieron tres cosas buenas Nací el sol Nací el sol Nací la luna Y nacieron las estrellas Pena, 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 pena Pena Penita pena Yo tengo pena contigo Penita pena Yo soy de un dolor profundo Entre las penas sin nombre La esclavitud de los hombres Es la gran pena del mundo Pena Penita pena Yo tengo pena contigo Como dijo Martín Contigo una rosa blanca En junio Como en enero Para el amigo sincero Que me da su mano franca ¡Eh! Pena Penita pena Yo tengo pena contigo Esta es la verdad Cuando Juanes fue a La Habana No fue a hacer auto-eutanasia Pero mucha de mi gente allá en Miami No entiende Aquella más democracia Pena Penita pena Yo tengo pena contigo Repito Cuando Juanes fue a La Habana Él estaba en su derecho Pero mucha de mi gente allá en Miami No quería meter preso No viene a la elevada No viene a la elevada No tenía que tener fraternidad Ese menina Novs No viene a la elevada No viene a la elevada No sé Yo removing my Naine y un tremendo sonero y es lo voy a poner a gozar el señor Gilito Piñera aquí a mi izquierda bueno ahora es como es la gente de afuera no pudo entrar igual arriba y los de arriba se la están pasando bien ok saludito arriba ahí vamos a ver si se la saben y en el barrio de la cachimpa se ha formado una gozadera y en el barrio de la cachimpa se ha formado una gozadera allá fueron los bomberos de sus campanas y sus sirenas allá fueron los bomberos de sus campanas y sus sirenas canten conmigo a ver si verdad que pasó pues se la saben como allá alegría, alegría, alegría no quiero que viviese esta noche alegría señores, alegría alegría, 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 alegría y en el barrio de la cachimpa se ha formado una gozadera y en el barrio de la cachimpa se ha formado una corredera alegría, 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 ale Y no apagó la vela Ay, ya el puerto de Tula Mira, cogió candela La negra se ha quedado dormida Y no apagó la vela El puerto de Tula Se corrió candela Ya tuve Se quedó dormida Y no apagó la vela Ay, yo lo canto sabroso Señora, mi manera Pero quiero saludar a toda esa gente Que se ha quedado allá afuera El puerto de Tula Se corrió candela Se quedó dormida Y no apagó la vela Mira, vamos, todo el mundo, vamos La hora, la hora, la hora Vamos, vamos, vamos Eh, eh Eh, eh Ahí nomás Vamos, eh A la herida, a la herida, a la herida Eso es Son las cuatro de la mañana Señores, ya amanece Pobrecita esa negra Tula Ese canto se lo merece El puerto de Tula Eh, eh Que corrió candela Candela Se quedó dormida Y no apagó la vela Yo le dije al director Llegamos a Guanajuato Que viva la gente La gente de Guanajuato El puerto de Tula Que corrió candela Se quedó dormida Y no apagó la vela Que este negrón que está aquí caballero A todos, todos los quiere Que me perdonen los hombres Que buena está la mujer aquí El puerto de Tula Eh, eh, eh Que corrió candela Candela Se quedó dormida Y no apagó la vela Ay, se soltó un negrón Y eso es lógico Que la gente salga corriendo Eso es lógico Que el puerto de Tula Eh, eh, eh Se quedó dormida Y no apagó la vela Vamos a todos juntos Dice Las luces, las luces Bueno, señores, señores De alegría Que hoy me iba a decir Que en ese bandino yo cantaría El puerto de Tula Te corrió candela Se quedó dormida Y no apagó la vela Es que todo tiene su final Nada dura para siempre Y debemos de recordar Que no existe eternidad El puerto de Tula Te corrió candela Se quedó dormida Y no apagó la vela Mira, si tu mirada mataran Ya yo estaría en el cielo Ay, qué miedo Con esos ojos mexicanas En Guanajuato me quedo El puerto de Tula Te corrió candela Se quedó dormida Y no apagó la vela Ay, se soltó un negrón Y eso es lógico Que la gente salga corriendo Eso es lógico El puerto de Tula Se corrió candela Se quedó dormida Y no apagó la vela Señora, qué feliz me siento Muchas gracias Muchas gracias Saludito para esa gente De arriba también Guárdenme tequila Guárdenme tequila ahí Bueno, señoras y señores A la gente de atrás A toda la gente que vino Yo quisiera Un beso pa' ti, mamita A mí, mamita Tu corazón Yo quisiera hablar De una cosa seria Eso se ve ya Me amas Y tú me encantas también, mi amor Mira Yo quiero Bueno, bueno, bueno Un momentico La histeria Para después del concierto Un momentico Mira, señoras y señores Yo quiero un fuerte aplauso Y esto sea en serio Hay una persona En este grupo Que llevó la música cubana A lugares Que mucha gente No pensó que iba a llegar Ganadores de Grammy Ganadores de Discos de oro De platino Con esa música cubana Que rescató Que estaba un poquito olvidada ¿Me entienden? Yo me siento orgulloso De pertenecer a este proyecto Gracias a Orula A Changó A Dios Que estoy cantando hoy aquí Yo pido un fuerte aplauso Para el hombre Que hizo capaz De este proyecto Un aplauso para el señor Juan de Marcos González No, no, no se escucha No se escucha No se escucha Ahí nada más Bueno, somos 15 negros lindísimos Y tres morenas hermosísimas Bueno, ahí nada más No se olviden de nosotros Este proyecto se llama Afroquíbal Molestar Cante todo el mundo conmigo Dice Afroquíbal Molestar ¿Cómo se llama esta banda? Afroquíbal Molestar ¿Cómo se llama esto? Afroquíbal Molestar Quince hombres dirigidos por un metro Afroquíbal Molestar Ay, Guanajuato no quiere cantar Afroquíbal Molestar Si cada vez no canta el negro Se va a marchar Afroquíbal Molestar ¡Ah, Guanajuato! Afroquíbal Molestar Afroquíbal Molestar Afroquíbal Molestar ¡Vamos! Afroquíbal Molestar Ahí se pasó Afroquíbal Molestar Afroquíbal Molestar Afroquíbal Molestar Afroquíbal Molestar Afroquíbal, Afroquíbal Afroquíbal Molestar Estamos gozando un montón Que no quede duda Afroquíbal Molestar Pero qué bonito y sabroso Como baila en el mafo Afroquíbal Molestar Hoy en toda la mexicana Afroquíbal Molestar Afroquíbal Molestar Afroquíbal Molestar Lo que está del momento No me lo puedo negar Afroquíbal Molestar Afroquíbal Caballero Afroquíbal Molestar Como dicen en Venezuela Estamos gozando un cullero Afroquíbal Molestar ¡Cintura, cintura! Afroquíbal Molestar Afroquíbal Molestar Afroquíbal Molestar Afroquíbal Molestar Afroquíbal Molestar ¡Vamos! Afroquíbal Molestar Hay un señor en casa bronzo Afroquíbal Molestar Dice mi mamá que nací para cantar Afroquíbal Molestar Y se lo juro con mi madre carida Esta noche vamos a gozar Afroquíbal Molestar Y el negro contigo quiere bailar Afroquíbal Molestar El barco de tu lado ¡Vamos, eh! Te cojo carcelar ¡Che, guajé! Se quedó dormida y no Apagó la vela ¡Vamos, eh! ¡Vamos! ¡Una palma, una palma! ¡Ajá! ¡Ajá! Muchísimas gracias Con nuestro concierto hoy Estamos rindiendo un tributo A los grandes músicos cubanos Que tuvimos la oportunidad De trabajar con ellos Y que lastimosamente Se encuentran en algún lugar De este universo Al que nosotros todavía No tenemos acceso O sea, que Dios los tenga en la gloria Y este tema se lo vamos a dedicar A Ibrahim Ferrer Con todos ustedes Queremos Queremos que si se lo saben Que estoy casi seguro Que se lo saben Nos lo canten ¿Está bien? Allá va eso Para Ibrahim Ferrer Donde quiera que esté papá Ay, candela, candela Candela, me quemo ahí Ay, candela, candela Candela, me quemo ahí Tuvo un baile de una judía Para mayor diversión De timbalero a un ratón Que alegraba el campo un día Y un gato también venía Arrogante y placentero Buenas noches, compañero Le digo hacia el del timbal Para poder guarachar Vamos a cumbanchar un poco Sale el ratón medio loco También voy a guarachar Y el gato subo en bailar Y el gato subo en bailar Baila Baila Son liviano Y el ratón subido al guano Lo dijo mi placentero Ahora si quieren bailar Búscate otro timbalero Ay, candela, candela Candela, me quemo ahí Ay, candela, candela Candela que me quemo Ay, candela, candela Candela, me quemo ahí Ya es mi humilde homenaje Para esos que se fueron Ay, candela, candela Candela, me quemo ahí Con Pai Segundo y Efraín Ferrer Y el Benny con su sombrero Ay, candela, candela, candela Me quemo ahí Cuidado en Guanajuato Me dieron Negrito que te quemo Ay, candela, candela Candela, me quemo ahí Mi candela es tu candela Tu candela es mi candela Ay, candela, candela Candela, me quemo ahí Es el ser bandido Por esta gente buena Ay, candela, candela Candela, me quemo ahí Ay, candela Candela que me quemo Hola Hola Niño Pocha Como Me quemo, me quemo, me quemo ahí 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 Oye, me quemo Me quemo ahí No me quemaré Me quemo ahí La fiesta está incendida Me quemo ahí Yo la terminaré Me quemo ahí Que me engan los bomberos Me quemo ahí Se quemaron y ser bandidos Me quemo ahí Con estos negros cubanos Me quemo ahí Dímelo, dijo Rufino Me quemo ahí Me quemo ahí Se quema la hoja Me quemo ahí Oye, que se quema Me quemo ahí Arriba, señor, arriba Me quemo ahí Me quemo ahí Me quemo ahí Allá afuera, ¿qué? Allá afuera, ¿qué? Me quemo ahí 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 Oye, me quemo Me quemo ahí Muchas gracias, señores Me quemo ahí Por venir a escucharme Me quemo ahí Se quema, se quema Me quemo ahí Cuando golpeo Me quemo ahí Se quema, eh Me quemo ahí Yo no me quemaré Me quemo ahí Yo no me quemaré Me quemo ahí Señor me guano guano, señores tobillo Señor me guano guano, pero vasando tú el Me guano guano guano, me guano guano Me guano guano, me guano guano Me guano guano, me guano guano ¡Cintura! ¡Me quiemo ahí! ¡Me quiemo ahí! ¡Me quiemo ahí! ¡Me quiemo ahí! ¡ scattered viajo! ¡Me quiemo ahí! ¡Me quiemo ahí! ¡Ay, mama! ¡Me quiemo ahí! ¡Señor de Majerder! ¡Me quiemo ahí! Con esta canción ¡Me quiemo ahí! ¡Señ conceptual terminare! ¡Me quiemo ahí! Muchas gracias Guanajuato Me quemo ahí Muchas gracias Sertantino Me quemo ahí Eres negro huido Me quemo ahí Y ahora se va a duer Me quemo ahí Muchas gracias mi gente Me quemo ahí Muchas gracias, los quiero, los quiero Gracias Se acabó Gracias ¡Solta! 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 Caminando por la carretera La gente le dice al rito La mujer del párbaro La jevita del timo Caminando por la carretera Ella y yo, ella y yo La mujer del párbaro Hay una chaparrita que dice Te amo, yo te amo Tú me amas Te voy a dedicar esta canción aquí Tú me amas, tú me amas Y estoy esperando hace tiempo Tengas la voluntad De casarte conmigo Yo quiero que seas mi esposa Mi amante, mujer La madre de mis hijos Yo sé que no tengo bastante dinero Pero mira mami El maestro es mi amigo Y todos vendrán a la boda Cuando nos casemos Escucha lo que digo Y serás la más orgullosa Y serás la más convenida Y serás la que todo el mundo espere Pa' darle la bienvenida Yo seré Y el galán de tus sueños Yo seré Y un marido moderno Yo seré Y un negrito enamorado Bien cariños y tierno Y hasta perderás tu nombre Todos te dirán a grito La mujer del párbaro La mujer del párbaro La jevita del pico ¿Qué pasó? Caminando por la carretera La gente le dice a niño La mujer del párbaro La mujer del párbaro La mujer del párbaro La mujer del párbaro Caminando por la carretera Camines por toda la calle La gente te dirá La mujer del párbaro La jevita del pico Yo soy Y el que le dé tu cusigrama Que manda flores a tu ventana La mujer del párbaro La jevita del pico Esa chaparrita no es cualquiera Ella será mi mera mera La mujer del párbaro La jevita del pico No lo comento Esto para tu consumo Oye mamá La mujer del párbaro La jevita del pico La mujer del párbaro La jevita del pico La jevita del pico ¡Vamos! La mujer del párbaro La jevita del pico ¡Ay qué rico! ¡Vamos! La mujer del párbaro La jevita del pico La mujer del párbaro, la rebrita del tío Mírale bien la cara, para que no te equivoque, Belio Cuando la veas por la calle, no me la sofoques Mírale bien la cara, para que no te equivoques Cuando la veas por La Habana, no me la sofoques Mírale bien la cara, para que no te equivoques Cuando la veas por La Habana, dí que no Cuando la veas por La Habana, dí que no Cuando la veas por La Habana, dí que no Cuando la veas por La Habana, dí que no Cuando la vean por La Habana, ¡dí que no! La chiquitita me quiere, yo creo que eres menor de edad Cuarenta y veinte, cuarenta y veinte Es el amor lo que importa y no lo que dirá la gente Guanajuato es una selva de cemento Y de fiera salvaje como no Donde quieras que sale un elemento No te metas con mi chaparra, no, 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 no Que es la que me gusta, que es la que me encanta, que es la que yo quiero Por esa chaparrita me muero Con ella no, que es la mía Yo la quiero, esa chaparrita es mi vida Y dice Con ella no, que es la mía Yo la quiero, que es mi vida Con ella no, que es la mía Yo la quiero, que es mi vida Con ella no Yo la quiero, que es mi vida Con ella no Yo la quiero, que es mi vida Con ella no Yo la quiero, que es mi vida, con esa no, que es la mía, que es mi niña concentrada, un saludo caballero, para la gente allá arriba, con esa no, que es la mía, arriba no puedo llegar. Yo la quiero, que es mi vida, con ella no, que es la mía, que es la mía. Yo la quiero, que es mi vida, con ella no, que es la mía, que es la mía, que es mi vida. Mira, recientemente en una entrevista que no hicieron, y nosotros dijimos que somos feministas, ¿saben por qué? Bueno, yo soy feminista porque me gustan las mujeres, me encantan las mujeres. Estoy, estoy contra la violencia, a las mujeres hay que quererlas, hay que mimarlas, hay que atenderlas. Entonces, hay un coro de un gran músico, que vivió en Jamaica, no se llama Jamaica, Bob Maile, la buena maestro. Y yo quiero decir así, mira. No, woman no cry. Y todo el mundo. No, woman no cry. Que vivan las mujeres No, goma no cry Pero que malas son cuando no te quieren No, goma no cry No, goma no cry No, goma no cry Vámonos Con ella no qué Que es la mía Yo la amo también mami Ay, déjala que sí ya Con ella no Que es la mía Dice que me mantiene Yo la quiero En mi vida Con ella no Que es la mía Yo la quiero En mi vida Con esa no Yo la quiero En mi vida Con esa no Yo la quiero En mi vida Con esa no Arriba, arriba, arriba Yo la quiero En mi vida Con esa no Vámonos Yo la quiero En mi vida Con esa no Con esa no Que es la mía Yo la quiero Yo la quiero En mi vida Con esa no Con esa no Que es la mía Yo la quiero Te están mirando En mi vida Ella, arriba Ella, arriba Gracias 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 Guademán Juan de Marquio En mi vida En mi vida Un recuerdo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!